MENSAJE DE TU ÁNGEL DE LA GUARDA ESPERANZA Esperanza porque no debes perder las esperanzas en aquello que tienes pendiente que te llegue. Controla tus pensamientos que ya sabes que lo que piensas es lo que atraes. Ya sabes que cuando te cambias a modo negativo tienes tanto poder para atraer energías como cuando estás en positivo. Si deseas realmente que esto que estás esperando se manifieste, deberías mantenerte siempre en la misma onda de vibración positiva. Eso hará que esto llegue a ti más fácilmente y también más rápidamente. Te recuerda tu ángel que debes actuar como si ya lo tuvieras. No debes desconfiar en las capacidades de tus ángeles porque ya sabes que todo llega en el momento oportuno. Hoy es un día con muchas energías e influencias que entran y saldrán de tu vida. Por eso es posible que a primera hora tengas unos pensamientos y por la tarde tengas otros. Esto te va a resultar un poco contrario a tu actitud actual. Pero el día con estas influencias son las causantes de todo. Así que sabiéndolo no te debes preocupar. En la salud tu ángel te dice que debes prestar atención a tu circulación, brazos y garganta. En la familia hoy será aconsejable no convencer ciertos diálogos en los que no vayas a estar convencido al 100%. No te mojes en opinar sobre algo que mañana lo verás de una forma completamente diferente. En la economía hoy deberás controlar nuevamente los gastos y evitar hacer compras innecesarias. El mensaje de tu ángel de la guarda te aconseja que pienses muy bien cada decisión que vayas a tomar y al menos tómate unas horas para reflexionar. No pensarás igual por la mañana que por la noche. Reflexiona bien y sobre todo no te expongas demasiado en los asuntos laborales y familiares. No pierdas nunca la esperanza. Atentamente, tu ángel de la guarda. Feliz día y bendiciones. Feliz día y bendiciones. Feliz día y bendiciones. Feliz día y bendiciones. Gracias por ver el video.